¿Qué tal majetes? Soy Mian y esto es Happy Wheels Hombre, Happy Wheels en el canal, pero que, pero Nos hemos vuelto locos, que es esta mierda, que Pues si, mira, no se, me apetecía He visto un video de un youtuber que sigo no hace mucho Y digo, coño, me han dado ganas de jugarlo y digo, voy a subirlo Eh, no, no es Willyrex, por si alguien lo estaba preguntando Es otro youtuber pequeñito además Como siempre os digo, tenéis que seguir a los youtubers porque os gusten, ¿no? Por su número de suscriptores Y en este caso, pues yo sigo a un youtuber que ha subido esto Eh, por si acaso, pues os dejaré su canal en la descripción Por si alguien se quiere pasar Se llama Criticando los videojuegos y otras cosas Eh, o algo así Ahora no sé exactamente, pues el nombre es un poco largo Pero me gusta y nada, lo he visto que lo he puesto y digo Ah, mira, me ha apetecido subirlo y lo subo No creo que suba más, pero bueno, si os gusta y me pedís Ah, sube, sube alguno más, pues bueno, pues ya subiré algo más, ¿vale? Pero en principio, esto es lo que hay Bueno, mmm, voy a jugar cualquier cosa de estas No sé, uh, Pokémon Char, Thief, esto Uh, Polo Norte Vamos a pasar el Polo Norte Oye, ¿por qué no me deja elegir personajes? A ver Esta mierda Uh, vamos Vamos, caballitos Hostia, tío Viva la esclavitud Vamos ahí Uh, uh, perdone, caballero No quería No, uh Y se ríe el cabrón No, no Un puto gordo Muévete Uh, uh, vuela, vuela Por el amor de Dios, si estás gordo ¿Cómo va a volar esto? No puede volar Se me ha acabado la magia Papá Nevelenka Uh, uh, uh Uh, uh Bien Basura Otra vez Yo no me he ido a bendecido Vamos Vamos Sí, caballitos Venga ahí Volad para Papá Nevel Uh, no, no Pero ¿por qué? Soy tan malo Vamos, vale, vamos Vamos Sí, sí No Uh, uh, uh Y se ríe el cabrón Venga Oh, hasta va por culo ese Vamos Y voy sin renos Ya sin renos no hago nada Sin renos no hago nada Vuela Ah Hostia puta Si no comieras tantos bollicaos El muy hipopótamo A ver Siguiente ¿Qué más podemos hacer por aquí? Esto Mansión No, ¿por qué no me deja elegir? No entiendo por qué no me... Salto ¿Qué pasa niño? ¿Estás perdido? ¿Qué ha pasado? Pero si... Si no he hecho nada Ha explotado Vaya mierda de nivel Vamos a salir de aquí Otra, otra cosa Temple run ¿Qué es esto? Venga, aquí mismo Esto sigue sin dejarme... Oye, todo el rato voy a jugar Uh, uh, me persigue algo Mierda, mierda Uh, uh... Uh, uh... Uh, vamos Pero qué basura es esta Puta mierda de... A ver Exit menu Por favor Por farro Por farro El hotel Stream Speed Speed ¿Qué es esto? El padre, madre mía El padre con el niño, el niño muerto Por cierto, lo lleva muerto y no se ha dado cuenta todavía Míralo como mueven los brazos Vamos, vamos hijo Que llegas hasta el colegio Vamos Como se entere tu madre Que llegas hasta el... Que padre Pero que es esto, hostia chaval Si tengo la columna ahí Delante de mi hijo Ha tenido que presenciar esta basura A ver, otra vez Niño Ayuda un poco, coño, muévete, haz algo Vamos, como pedalea el padre, por Dios Como pedalea Uff He perdido al niño, no pasa nada Tengo más Vámonos Si, si nena Venga que... Uff Que pasaba ahí A ver, a ver, a ver Vamos Vamos Ya no subo Por aquí ya no subo Eso que quede claro Y si bajo por aquí, que pasa Ah, había que bajar Que grande Vamos Damos la vuelta Tenía que haber subido ahí Creo Tengo... Ah, que asco Tengo una pierna rota Este que... Ahora se me ha puesto bien Ay Ya me he quedado aquí Ya me he quedado aquí Este tío Mira, mira como pedalea el boca abajo Mira El cuello Que puta mierda A ver Vamos a hacer la última String Venga String Oh, aquí si que me dejas elegir Eh, campeón Vale, vamos a elegir Oh, oh A la gorda del carrito A la gorda del carrito Lleva la Coca-Cola ahí, ¿sabes? Y las morcillas Vamos gordita Hostia, chaval ¿Y ahora qué? ¿Por qué me he caído ahí? Va sin brazos No pasa nada Yo lo llevo sin brazos Qué malda Qué malda Se me ha caído el chorizo Mierda Oh Vale, repetimos esto Porque ha sido nefasto Ha sido nefasto Y el ratón ahí en medio A ver Oh, oh, oh Vale, perfecto Perfecto El chorizo se me ha caído Mierda Mierda Hoy no como Hoy no como Joder, los ruidos Voy a tener que bajar el volumen Para que no pete esto ¿Vale? Vamos gordita Yo no sé esto Tiene que tener 300 caballos Para mover este peso, eh 300 caballos Tiene que tener el bicho este Vamos Joder, todo el rato se queda Mira el caballito, mira Uh Uh Vamos ¿Para atrás? ¿Cómo que para atrás? Uh Vale, vale Vamos ¿Vamos? ¿Para adelante? Uh Dios Dios Tengo que hacer más bici, eh Tengo que hacer más bici Ábrete Estoy subiendo Bueno, esto parece sencillo Un poco triste Esto un poco Un corazón ¿Qué es eso? Un Pikachu Ah, muchas gracias Buen hombre Bueno, al menos hemos hecho una victoria Hemos acabado algo En este sinsentido De Happy Wheels Bueno Aquí lo dejo Se acabó Ya habéis visto suficiente Mierda Espero que os haya gustado chicos Si os ha gustado sabéis que podéis suscribiros Comentad, compartid Y todas esas cositas Un saludo y hasta pronto Un saludo y hasta pronto Un saludo y hasta pronto Un saludo y hasta pronto